El trabajo dignifica, pero el descanso no salva la vida. No, no es para tanto. No estoy viendo fotos de bebés, ¿eh? ¿O sí? Si algo es seguro en la vida es que nos vamos a morir. Y sobre este tema, hay mucha tela para cortar. Sin prejuicios, sin miedos. Vamos a hablar de esto y mucho más con... Estrena el miércoles 7 de septiembre. Solo por...